En otros asuntos, se encuentran preocupados los productores de Las Vigas. La remediación de la zona boscosa que fue afectada en el municipio de Las Vigas por el incendio ocurrido el pasado 11 de marzo va lento, pues no se han asignado los recursos para ello. Gran parte de las 800 hectáreas pertenecían a la Reserva Natural de San Juan del Monte. Autoridades municipales señalaron que los 600 productores de maíz y papa que se vieron afectados por este incendio y la sequía retrasaron la siembra por tres meses. Ahora están preocupados por que el cultivo se pueda ver afectado con las heladas de este año. Y pues en esos tres meses que se había que haber sembrado en marzo, hoy se está sembrando en junio. Por lo que los productores de maíz y papa están muy preocupados ya que las heladas están próximas y esperemos no sean afectadas nuestras tierras. Entonces estaremos pendientes ya que existe el temor de que nos puedan alcanzar las heladas que empiecen en noviembre y vayan a afectar estas siembras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!